Música Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis para de tu dulce pelo Vuela con tu miel a besos Estos labios que te esperan ansiosos de besos Solo terminarás a verte a despedir No te mirarías porque ya no eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie No puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de nada Me muero por leer tu mirada Tú, nadie más que tú Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Y el chileo se moría por ti Pero dices que no No eres recta, neta, ya me estás canso No se concreta por favor Y en la noche cuando las estrellas salen Yo pienso en tu amor Que me hiciste de mi cabeza No sabes No lo digo por mal Si me dices para ti Yo soy Por jugar en hacerte tan feliz Eres sospecial para mí Dime por qué me haces sufrir No te olvidaré De las contes, Luis Y en la noche cuando las estrellas salen Y en la noche cuando las estrellas salen